La situación en Nicaragua cada vez se complica más y prácticamente estamos ante una dictadura que lo que pretende es realizar una elección que será una rotunda farsa el próximo 7 de noviembre. El pasado viernes se canceló la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Su aspirante era Óscar Sobalbarro. Así prácticamente pues se cerraron las puertas a una elección pues por lo menos remotamente democrática. La fundadora presidenta de Ciudadanos por la Libertad es la señora Kitty Monterrey. Desde el viernes pasado no se sabía dónde estaba, me imagino y ahora lo sabremos, que presumía que podía ser como tantos otros detenida. Y la tenemos hoy aquí en nuestro país. Doña Kitty, bienvenida. Muchísimas gracias y gracias a Costa Rica por el apoyo con todos los nicaragüenses. Gracias por esta invitación. La verdad es que es un apoyo de muchas décadas, de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Sí lo es, sí lo es. Creo que Costa Rica ha sido en ese sentido sumamente valioso. Los nicaragüenses sabemos de que a la hora de cualquier dificultad que hemos vivido a lo largo de décadas, porque esto no es nuevo en diferentes circunstancias, pero las dictadoras han existido siempre desgraciadamente y Costa Rica siempre es un refugio para todos. Cuando el viernes pasado el Consejo Electoral cancela la personería jurídica de su partido, que estaba inscrito para las elecciones del 7 de noviembre, ¿usted cómo toma esa decisión? Bueno, no puedo dejar de decirte que fue duro, porque en primer lugar, aunque habían diferentes estrategias, por lo menos la nuestra era continuar por la vía cívica, que es una lucha bien difícil, pero es la única lucha posible que nosotros veíamos en esta etapa. No es la primera vez que le dicen que usted no es nicaragüense, estaba leyendo que cuando usted aspiraba a ser magistrada del Consejo Superior Electoral, también ese fue el tema que se puso en el tapete. De hecho, su nombre de soltera es Carmela María Rogers. Exactamente. ¿Usted es hija de americano? Así, mi papá es americano y mi mamá es nicaragüense. Exacto. Y por lo tanto la constitución es clara, ¿verdad? Hijo de nicaragüense es nicaragüense. Y yo tengo mi ciudadanía nicaragüense desde hace años. La prueba de ello es que el Frente Sandinista, precisamente cuando fui propuesta para magistrada del Consejo Supremo Electoral, se refirió a ello para impedírmelo. Entonces no es nada nuevo y al fundar el nuevo partido hace cuatro años pudieron haber hecho el mismo argumento y no lo hicieron. O sea, es un pretexto más de ellos, nada más. ¿Por qué se fue? ¿Se sentía amenazada usted en lo personal? Sí, por supuesto. O sea, a cualquiera que ya identifican o que lo ponen en una lista negra ya es alguien que está con el riesgo de ir a parar a la cárcel. Y lamentablemente y aprovecho, ¿verdad? Porque precisamente ayer Mauricio Díaz, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales del partido, o sea, fue detenido. El ex embajador casualmente de Nicaragua en nuestro país. En Costa Rica. Ahí lo conocimos. Exactamente. Entonces ya nadie está seguro, no tenía caso. Y además, habiéndome quitado la ciudadanía nicaragüense, pues yo nunca voy a dejar de ser nicaragüense. Un papel es un papel y por lo tanto voy a seguir luchando por Nicaragua. Eso no termina aquí. Pero no tenía sentido porque una de dos, o me iban a llevar presa o me iban a deportar. Entonces, ¿para qué quedarme en Nicaragua? Sin entrar en detalles que son obviamente innecesarios, ¿cómo llega a nuestro país ayer? Vea, fue... Para mí, yo tengo 71 años, sumamente difícil. Me dicen que los cumplió ayer. Los cumplí ayer precisamente. O sea, yo estoy oculta, por decirlo de alguna manera, desde el mismo viernes. Y empezando una salida que tuvo que ser paulatina para poder llegar hasta aquí de manera segura. Y agradeciéndole a una gran cantidad de personas que me tendieron la mano. Porque esto no fue difícil para mí. Y cansada, pero aquí estoy. ¿Va a solicitar refugio en el país? Pues yo ahora solamente soy ciudadana norteamericana. Tendré que ver, ¿verdad?, con las autoridades o la embajada americana aquí, cómo legalizar mi estadía. Porque, en efecto, pienso quedarme en Costa Rica si eso es posible. Quiero estar cerca de mi país y quiero seguir ayudando.